RCN Radio. Los fuegos artificiales que suelen iluminar su icónico puerto en la ciudad neozelandesa de Oakland, el tradicional lanzamiento de fuegos artificiales desde la Sky Tower, también dio paso este año a un espectáculo de luces para recibir este 2022, pero les cuento que se mantienen por ahora los grandes espectáculos de año nuevo, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubai, que recibe el 2022 ya en tres horas, pues tienen espectáculos de fuegos artificiales en el Burj Khalifa, que es la torre más alta del mundo, en Río de Janeiro, que suele reunir a tres millones de personas en las playas de Copacabana. La fiesta sigue adelante y en Times Square de Nueva York los eventos oficiales se reducirán, pero igualmente se esperan multitudes. Por supuesto, esto no va a pasar en todo el mundo, que en su mayoría cerrará e iniciará el 2022 entre fiestas anuladas, toques de queda y otras restricciones por la pandemia y por la variante Omicron, que ha provocado un auge imparable de contagios. No ha dejado de acabar el año, siguen los anuncios, tiene previsto la alcaldesa para el próximo año, ya sancionó el POT, ya Claudia López anunció pico y placa para el regreso de los puentes festivos y a partir del 11 de enero, y ahora está anunciando la administración distrital, el incremento de las tarifas en Transmilenio. Tenemos a Katy Sánchez. Es que el distrito también no deja de sorprender con los anuncios de fin de año, porque ya anunció que sube el pasaje Transmilenio y del SITP, subirá 150 pesos. De esta manera, el valor del pasaje para el componente troncal quedará en 2.650 y el del Zonal 2.450 pesos. Esto recordemos a partir del 11 de febrero del año entrante. Carolina Castellanos. Estuvimos escuchando muy emocionado a Jaime Echenique, el primer colombiano que hace historia en la NBA de Estados Unidos. Resulta que anoche la NBA sí fue para el colombiano Jaime Echenique. Fueron en total 3 minutos, 4 segundos los que estuvo el colombiano en ese partido de los Washington Wizards, que ganaron además 110 ante los Cavaliers en un partido bastante emocionante. Claro, un contagio masivo de COVID-19 le abre la oportunidad al colombiano que está en la filial, digamos, de este equipo de Washington. Lo contratan durante 10 días. Digamos que se acostumbra a hacer contratos de 10 días cuando no son, digamos, jugadores para toda la temporada, sino que necesitan echar mano a la filial. Esto es normal. Y él firma su contrato, pasa exámenes médicos y entra para este partido. Fueron 3 minutos, 4 segundos. Que disfrutó, por supuesto, su familia, Colombia, sus amigos, absolutamente todo. Estamos al mediodía en RCN Radio. Esta y más información en RCN Radio.com ¡Suscríbete al canal!